muy buenas bienvenidos al quinto vídeo dedicado a symphony of the night esta vez bueno si os acordáis estábamos esperando el castillo invertido pero nos quedaba un par de cosillas para hacer así que entre otras cosas teníamos que se tenía que hablar con el librero de un par de cosillas así que aprovechando no determina desvalijar lo que quedaba este es el tipo de objetos que sólo sabes que existen si si has leído game en game facts y bueno básicamente tienes que seguir dándole hasta que aparezca si por el camino me consigo acordar de cómo se hace esto madre mía esto esto es vergonzoso no consigo hacerlo bien y pierdo pierdo él el ritmo tengo tengo un montón grabado de esto y no sé ni por qué creo que creo que en el momento dije que tenía que haceros ver lo que lleva esto que tenéis que ver el sufrimiento pero pero en un sentimiento negativo eso no es es destructivo no aporta nada lo que importa es la compasión y la comprensión y sólo quería que lo viese y si no está con eso ya tenemos la túnica de drácula que podría comentarse es el mejor la mejor armadura del juego porque si yo también al principio quería una capa porque a ver no solamente protegen muy bien es una de las armaduras más defensivas sino que además te sube el resto de estadísticas no incluso eso eso quiere decir que incluso teniendo en cuenta que luego hay armaduras que protegen más a lo mejor no te interesa llevarlas porque es que esto te hace tanto que no sé para qué querrías cambiarlo no pero bueno ya que estamos ahora ya estamos bien preparados para seguir y podemos explorar el resto del castillo básicamente volver a visitar todas las viejas zonas y bueno y espero que estéis preparados para para algo que yo argumento es el la parte menos entretenida de castelvania sinfone of the night porque no solamente vamos a recorrer un montón de viejos mapas sino que además vamos a hacerlo súper rápido y sin apenas fijarnos en los retos porque nada de esto realmente es un reto ya esto es más que nada un un paseo por el campo ahora que tengo el crisa green así que mira puedo hablar al menos de los monstruos y de los aspectos así más originales que tienen lo que tenéis aquí donde mira resulta que también me curará del veneno helada es uno de los mejores personajes que puedes llevar helada o o la espada ya tenéis esas plantas que es si recordáis ya aparecían en castelvania 3 y ahí apareció un momento a la pantera y anda mira otro viejo enemigo la medusa ha sido extremadamente anticlimático esperar más de eso lo siento estoy estoy vendiendo muy mal este vídeo pero es que realmente esto esto es lo que hace que no no pueda decir si recomiendo un y literalmente sin fronacionalidad a todo el mundo porque a ver es un juego muy accesible o sea incluso a día de hoy tú lo puedes poner en marcha está está en mil plataformas y únicamente aún no está en steam lo estarán si no lo si no planean llevar el requiem este que han sacado para ps4 lo harán de otra forma pero ha estado en numerosas plataformas este juego ha tenido varias interacciones y en última instancia es un juego que es muy accesible pero incluso a pesar de ello me resisto a recomendarlo porque tengo problemas tengo problemas con cómo está hecho tengo problemas con 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 el hecho de que te presente con tanta morralla y considere que eso es aceptable sabes y a ver evidentemente tener la arma definitiva tan pronto igual que cuando tenía los puños al principio hacen que la experiencia sea un poquitín más barata no sé si no eres un jugador abezado a lo mejor pues esto es más interesante pero a una jugadora que esté empezando y que y que quiera explorar a fondo de esto me cuesta verle diciendo vale me voy a quedar hasta el final del todo porque quiero ver todo lo que hay que explorar de este juego no si a ver y no no es que no haya cosas que ver no porque habéis visto que aparte de el retorno de las panteras no y de las plantas venenosas también han aparecido nuevos malos la esos los llaman sniper of god que supongo que la traducción original iba a ser arqueros de dios o algo parecido tal y como queda ahora mola más suena el nombre debe de banda de metal by light cloud la capa del crepúsculo comparada con la de joseph no es para tanto pero bueno me la quedo ahora ya voy a juego y si no me equivoco esta es la paleta estándar de este spray ya para el resto de juegos no estoy muy seguro no me hagas mucho caso pero definitivamente es una de las más elegantes en cuanto a distribución de color pero sí sí me vuelvo a poner la túnica y ves esta criatura que es como una versión es una versión de evangelion de los ángeles de dios tiene es un poco caótica es difícil ver dónde empieza un brazo y acaba la cara y si es de esta escuela un poco de animación donde lo que importa es es ser rebuscado no 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 ser coherente y yo creo que mucho de eso se debe a que los diseños de llamar y kojima realmente a veces se hacían demasiado grandes para la para las pantallas de la época hoy estos monstruos estos aparecen aquí porque no es que son una pesadilla los duendes estos se te agarran a la cabeza y te impiden mover de no y básicamente existen para jorobarte no tienen otro propósito en la vida en futuros juegos tendrán un rol más interesante porque ejercerán un papel más decisivo a la hora de de hacer que algunas batallas te vayan bien o mal no y mira ese demonio hace un tipo que no lo veíamos pero antes vamos a conseguir el el refrigerio del corazón este objeto tiene bastante importancia en versiones futuras creo del bueno quizás la de playstation también de sinfonía de night porque como os dije ya en anteriores vídeos este juego siempre ha estado inacabado siempre ha habido elementos que se habían dejado en el tintero y uno de ellos era una zona al principio del todo del jardín que en sega saturn es es probable creo pero bueno ese juego está tan roto que casi nadie se ha molestado en llegar a estar pero en versiones como la de psp puedes llegar si utilizas este hechizo el del refrigerio del corazón de una manera adecuada bueno ahora estamos en la zona de los cuarteles de all rocks y de nuevo mi afán exploratorio pues está impidiéndome a impidiéndome a no dejarme ni un solo cuadro por explorar mírate por el camino hago unos derrapes radicales una cosa que habréis notado también es que la capa cambia de la capa la capa se refleja en las alas del murciélago cuando te conviertes en él de pequeños detalles hasta ahora a estas alturas ya estoy harto de mencionar pequeños detalles aquí ya ya porque ya es lo dicho este juego es el juego de los detalles fantasma bailarín creo que lo que tiene bailarín es que salta no mucho más pero debería llevar debería llevar la armadura que me permite romper los pinchos por esta zona bueno tampoco lo voy a esperar mucho más así que pero si volviendo un poco ya antes vamos a ver si o rocks está ahí para vernos por el camino tenemos a caras man y a cara suman y a cara suman porque este juego hace lo que tantos juegos han hecho a lo largo de la historia de hacer que los jefes ahora sean malos normales con su origen ahí perdido y ahora vamos a ver qué se esconde tras la puerta amarilla la momia vuelve vaya vaya lo siento de veras iros a ver un long play que sea más más interesante porque este realmente no es para tanto como dan segundo seguramente es una referencia a que esto a lo mejor es como una continuación del del malo de del primer castelvania no la la momia que que bueno que también luego se convirtió en un malo normal en castelvania 3 no pero aquí le hemos vuelto a dar papel y es curioso porque siempre ha sido un monstruo que realmente su presencia se debe al hecho de que originalmente castelvania iba más sobre homenajear a los monstruos de la universal y la hammer que de crear realmente un mundo gótico no conforme hay amico jima y tomaba las riendas creativas de del mundo no y del trasfondo ha tenido menos sentido incluir este tipo de criaturas pero en vez de abandonarlas no el afán quizá nostálgico diga así pues le ha impedido dejar ir estos personajes y y le ha hecho intentar incorporarlos en versiones futuras y bueno es algo que ya lo veremos bastante más adelante cuando lleguemos a la porta y torfuin sobre todo pero bueno cuando nos quedamos aquí y trabajamos con lo que tenemos que momento lo que podéis ver es que varios monstruos no han sido reaprovechados o rediseñados para que se adapten a el estilo visual que que intenta empujarse aquí no de por eso la criatura tenía ese aspecto tan raro en el anterior vídeo no solamente era para darle quizá una idea nueva al al juego no al al monstruo en el juego sino también era para no sé para para hacer que no nos desentonase con con el resto de monstruos habéis visto ahí que tenemos la armadura de alucard ahora ya es alucard de verdad con de en vez de conté y como ya sabéis no por lo que dije en anteriores vídeos esto es una referencia a la localización no de nuevo el detallismo como uno de los pilares sobre los que se sostiene esta obra por desgracia el confesionario no tiene una versión doppelganger no sé si si no viese esto como un intento muy transparente de ofrecer más contenido por el simple hecho de de sorprender al jugador os hubiese dicho que quizá esto casa mejor con ideas de dobles no de de criaturas que asumen la identidad de del protagonista o de o de alguien real pero es que tampoco hay tampoco que explorar aquí que no no hay mucho que decir no es simplemente eso más contenido para el body y y luego ya tenemos la vuelta a al coliseo que si ya era un festival de referencias en los anteriores encuentros creo que aquí es donde realmente hemos llegado a la al pico de de y te acuerdas de castellano 3 porque bueno para empezar habéis visto a los minotauros luego tenéis este este es magnífico zagal es es peligrosísimo como que esa espada estás estás muerto en los monstruos de los fantasmas de las informaciones tienen un no sé qué ojalá durasen más para poder apreciarlos una cosa que estáis notando es que estoy ahí está estoy buscando lado los los pasadizos que encontré porque ya sé que están aquí la armadura de la furia cuando recibes daño te da más fuerza otro otro de estos estilos de juego no quizá para más pensado para jugadores que quieren vivir al límite no hay que sea algo quizá más cercano a cómo serían los primeros castelvania de o golpeas tú primero te golpean ellos antes pero si ya habíamos visto al minotauro antes aquí vamos a volver a ver al hombre lobo está guay que conserven toda la animación original y anda mira otro viejo otro viejo conocido yo diría que de todos los monstruos tradicionales no todos los que son como parte de la tradición de de castelvania este es quizá el que menos me gusta por qué es realmente un error no me gusta el movimiento tan sinuoso que tiene me hace imposible captarlo como enemigo al que al que le puedo desarrollar una estrategia no el resto de monstruos por norma general son muy predecibles y éste siempre siento que nunca lo domino bien y aquí aquí lo tenemos repetido unas cuantas veces se ve que no queríamos repetir la calavera del otro del otro lado así que que aquí la tenemos en forma de carnero eso es cuantas es mejor y todo va a conseguir un agua marina que es una gema media alta en cuanto a su valor monetario pues ya está hasta la descripción del texto te está diciendo en una marita pero todos hemos venido aquí porque realmente lo que queríamos era ver qué monstruo se nos va a aparecer aquí no porque en qué jefe final porque un gran la espada llamada gran gran me recuerda el chiste estandarte el de jerry es que tiene esa misma que yo sepa el minotauro y el hombre lobo no hacen cosas juntos lo cual es una pena pero lo que estaba diciendo antes es que en el coliseo cuando estábamos en la parte normal la gracia era que habíamos descubierto a richter no y habíamos intentado hostia de búfalo y habíamos intentado luchar contra el minotauro y el hombre lobo al mismo tiempo no pero aquí vamos a tener algo nuevo algo nuevo algo nuevo que de todas maneras sigue siendo viejo a su manera y no exactamente novedoso pero bueno no voy a seguir mencionando hasta que no aparezca una circonita de estos sí que es inútil la circonita apenas ofrece unos pocos dólares jugadores o llenes o como se llaman aquí pero ya estamos a punto de llegar porque en realidad todo esto era una excusa para explorar y sobre el nivel supongo aquí estamos vaya esto es nuevo quiénes son falso trevor y ese puede ser falsa seiza y falso grande ha vuelto mi personaje favorito todo de castelvania para cuatro segundos este este combate en otras circunstancias es realmente épico porque una cosa que habréis visto momentáneamente los instantes que me ha llevado a matarlos es que no repiten los movimientos de los juegos de nes se siente un poco de todas maneras como bueno no sé no es no no aprovechado no porque aquí están como unos enemigos extra a descubrir no que hay que derrotar pero uno esperaría que unos clones de los viejos amigos de lucar tendrían más peso en cambio no están aquí un poco porque si igual que esa inmensa construcción mecánica que habéis visto ahí de nuevo a ver tengo que alabar el hecho de que se les haya ocurrido esto para las escaleras no porque esto es una de las veces creo yo en la que la idea del castillo invertido funciona porque te están te están ofreciendo una subversión muy graciosa no en plan de vale si antes te estaba costando subir las escaleras pero y si ya te dijera que el peligro no son las escaleras sino los arqueros montados en estas construcciones a los team boy habéis visto lo que me ha hecho el duende me ha dejado ahí completamente quieto sin poder hacer nada y aquí donde está todo lleno de arqueros pues son especialmente problemáticos un diamante eso es algo que vale de verdad los diamantes se pueden contar con el dedo de una mano solamente aparecen me parece que cuatro o cinco escondidos en jarrones y para poder farmear los tienes que saber que un monstruo los hecha no y hay una manera de hacer que el índice de de tropeos no sea más alto pero necesitas dos anillos de arcana y una serie de ítems especiales y aún así es posible que no te sirva de entrada que necesites mucho tiempo pero bueno ya tenemos esto hecho y con esto ya podemos explorar uno de los últimos sitios que nos quedaban hombre del viejo edificio el laboratorio de alquimia se repite todo el rato tío una cosa interesante que hacen por aquí es que ciertos enemigos que eran una auténtica molestia no aquí vuelven con una con venganza con actitudes vengativas y tenemos a belcebub este monstruo es asqueroso pero es quiero decir que es un bicho interesante porque la idea que tienes muy es muy chula no es un cadáver colgado y cuanto bueno no puedes derrotarlo de una vez tienes que romperle las partes del cuerpo una a una y cuantas más rompes más moscas aparecen pero el problema que tienes que es tan difícil llegar a donde está colgado que yo lo entiendo porque no lo hicieron especialmente fuerte así que la mayor parte del tiempo te pasas al intentando llegar y casi nunca lo consigues porque las moscas te paran en seco no moramos que son venenosas que en realidad no aporta mucho si tienes helada pero bueno es como un elemento extra no ya tenemos el otro anillo que me quedaba para subir el volumen de suerte aunque no aparece mencionado los tipo puestos para ver si aparecen algunos de los objetos más curiosos que puedes encontrar cuando cuando luchas contra los monstruos más fuertes en la mayor parte del tiempo no sirve de nada en realidad hay otro elemento de complejión que consiste en no solamente rellenar las fichas de esos monstruos son invisibles hasta que aparecen a la del otro día ahí está bueno es el pasillo quizá no quiero explorarlo todavía pero hay por ejemplo una serie de monstruos bueno la parte de arriba del todo que ahora vais a ver en la que aparece un arma que se considera la segunda mejor después del crisa de green de nuevo estamos aquí en el ámbito de las técnicas heredades si lo queréis plantear como la más fuerte crisa de green no es la más fuerte pero si lo queréis plantear como la más cómoda crisa de green lo es y aquí es donde quizá entra el otro debate que dejé quizá un poco caer ayer no cuando estaba hablando de juegos de mundo abierto pero que debería haber mencionado más que es el problema de de que cuando creas numerosas rutas no con las que poder acabarte un juego hay jugadores que inevitablemente van a ver algunas como más óptimas que otras y esto se deja ver especialmente en castelvania no porque cuando ya consigues la crisa de green literalmente pierde el sentido seguir explorando porque todo lo que encuentres va a ser peor entonces para que sabes para qué molestarte bueno para que para que completarlo sí pero un jugador estándar no pero lo único que quieres echar un buen rato pero bueno aquí tenemos ahí tenéis algunos viejos enemigos no las brujas de sal en otra vez luciendo más anime que nunca y tenemos ahí otro elemento que yo juraría que ya había aparecido pero hay que adquiere un papel especial que son las las bolas de pinchos que no te dejen quedarte en un sitio mucho rato bueno esta habitación es un caos está todo lleno de bichos y encima tienes eso que te hace daño inevitablemente aunque lo tengas todo protegido bueno no había mucho que explorar por ahí quizá 62 puntos de vida se dice pronto para sobre todo para el nivel de los que estrellas si hablo un poco menos es porque estoy cayendo me de sueño no 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 hemos terminado todavía queda un poquito de explorar pero os prometo os prometo que llegaremos al final de momento todo esto es esterioso esto es repetir lo mismo una y otra vez y por desgracia va a ser va a ser lo estándar en este juego al menos por eso hay mucha gente no entiendo cuando la gente crítica obras como harme y of tíson es no porque sí que es verdad que sus castillos son repetitivos pero al menos no te hacen esto sabes que quizá no sea algo muy digno que celebrar pero al menos no tienen esta sensación de que estás rehaciendo viejo camino y a lo mejor encontrando nuevas criaturas y viejos jefes este bicho es genial un demonio de fuego me encanta el diseño que tiene aunque claramente estaba aquí puesto para para pillarte por sorpresa que no que ibas a por los a por las subalmas este es el ascensor de antes que no quiso explorar porque había demasiados duendes sigue abriéndolos sigue abriendo demasiados pero mira al menos he encontrado el escudo de la diosa que creo que sí que es uno de los mejores escudos del juego está al nivel del otro que ya tenía pero me parece que ofrece una habilidad extra interesante que por desgracia no me vais a ver utilizar nunca una parte mía se siente de hacer avanzar estoy y dejar pasar esto a dejar pasar toda esta sección del juego porque realmente es bueno venga vamos a sacar algún tema no si piense nada entonces que hacemos es un juego bueno es un juego malo es un juego tótem no como algunos han dicho un juego de estos que es imposible no hablar de él porque existe a un nivel extra multicultural no yo creo que es innegable que tiene su lugar en la historia no porque aunque no es ni mucho menos el primer juego en explorar este tipo de espacio de juego no y podrías argumentar que incluso en algunas cosas es un poco una regresión lo que yo creo que hace a esta españa sin poder ser interesante es que se las apañó de alguna manera para adivinar todo lo que en años posteriores se valoraría más de un metro y van ya no y aprendió que se tenía que valorar el pixel art como una teoría en sí misma no de medidor de calidad estética vale que a lo mejor eso es quizá una moda antes que otra cosa no porque realmente es un no sé es un factor más propio de de a ver cómo decirlo más propio de la nostalgia no producida por los juegos con la super y demás no pero pero además de eso está el estándar de bueno cuánto nivel de detalle tienen que tener los escenarios que creemos no y yo creo que sinfonía zenith cumple de sobra un talismán de tu piel he dicho pero aparte de eso no lo que yo creo que también supo ver antes que muchos otros juegos antes que los metroid es que los jugadores iban a reaccionar bien primero a opciones de múltiples opciones de juego no que no pareciera que el juego que te estaba obligando a jugar de una manera sino que te diera la ilusión de estar jugando de múltiples maneras y luego la otra gran baza que era convencerte de que este juego era mucho más grande de lo que en realidad era y de que tenía mucha más variedad no hay de que buena parte no tenías por qué descubrirlo si no querías pero oye si estabas interesado y vas a encontrar cosas chulas y aquí ya tenemos yo diría que esto es en sí entero un instar un easter egg no porque es la parte del principio donde luchas contra viejos monstruos y al mismo tiempo te encuentras muchos nuevos que son como versiones mejoradas tienes a esa especie de de hombre poli ya cabalgando un dragón ese deja uno de los mejores una de las mejores armas y luego tenéis el dodo que fiel a su nombre y fiel a su aparición en otros juegos japoneses eh solo te ve y ya se va corriendo y esta venus es un poco distinta y cuando luchas contra ellos no y contra los esqueletos dejan caer esa arma que también es muy potente a la terminus est pero no no me molesta ni equiparla y a estas alturas porque para qué de nuevo quizás si es como quieren que veamos a lucar no es esta fuerza imparable que no no tiene realmente rivales en ninguna parte es irónico que terminus es proté en propiedad de defensa pero no sé si yo si no estoy ojo como es se puede mantener a largo plazo bueno vamos a explorar lo que nos faltaba del principio mirad la ventana y todavía se abre y se cierra bueno habéis visto que el nombre de ese monstruo era distinto del de dragon rider no que era como se llamaba en en el otro espacio uuuh que era eso purgolus rider ah resulta que ahora los guardos van monta tienen jinetes montados se verían muy guay si no los destruyera casi inmediatamente pero no sé los podéis intuir todo esto para encontrar un par de objetos normales quizá para que hay alguna cosilla no no mi corazón un pozo de nuevo si estáis con la versión de saturn o cualquier versión a partir de la de playstation y utilizáis ciertos conjuros al principio llegáis a todas las partes del juego que están incluidas pero no se han implementado y uno de ellos es el jardín de drag pero veis que se llama oro 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 porque esa criatura es distinta porque tiene otros objetos especiales literalmente estamos repitiendo un monstruo y cambiándole los ítems táctica clásica de blizzard ahí aquí estoy repitiendo el truco para intentar abrir la puerta secreta que estaba escondida en la anterior sala no en la versión anterior del castillo pero no estoy haciendo muy bien a ver ahora ahora ya lo conseguí y el resultado es un beryl circlet que hace te pone pues mira recupera vida como daños de rayos si sabes quién te lo ejercen por ejemplo richter no pero bueno Richter ya está lidiado quizás no sea el ejemplo me de es interesante que trae la hora que otros amigos pueden causar daño de rayos porque realmente no está muy claro si lo piensas hay hay demasiada hay demasiada variedad de ataques y de enemigos como para que eso sea fácil de medir y este es otro enemigo interesante el troll de las cavernas aquí no le dejó respirar pero es un enemigo que se mueve espectacularmente rápido es un dolor dejan caer el náuglamir que es un protector y otra referencia más al ser los anillos de las tantas que hemos visto ya y aquí tenemos el escudo de alucard esto me recuerda un poco a la búsqueda de los anillos extra no todo esto en realidad es una excusa para conseguir todos los objetos que me quedan por explorar y conseguir la verdadera armadura de alucard se supone que esto es lo que llevaba al principio del juego nadie lo sería pero aquí está con mucho como subido de nivel ya es un poco absurdo no intentar volver a ellos pero aquí estamos aparte que no sé si si volvéis al juego y veis al principio y ver las estadísticas no corresponden decís está no puede ser si estás estás al más ahora mismo que me hacen mucho más veis que hay algunos cuadros ahí arriba que no puedo llegar no ni volando y eso es porque el truco para hacerlo es es complicado resulta que hay que llegar arriba sí pero no basta con volar a ver todavía no me parece que no puedo limitarme a hacer como que nadie ya está casi casi a lo mejor eso no tampoco resulta que la respuesta estaba en la forma del lobo que es la forma más inútil y al mismo tiempo la que tiene más usos insospechados resulta que puedes nadar bajo el agua y eso hace que puedas ir sobre la superficie delante del techo durante un buen rato eso es una manera de hacer que los cuadros que te quedan por explorar pues ya sean probables evidentemente lo malo es que tienes que aprender a hacerlo y eso se dice antes de lo que parece pero ya ya podéis empezar a ver el efecto que tiene bueno con eso dicho ya podemos seguir avanzando el barquero obviamente no está por aquí se siente tan vacío está una vez una vez ya has explorado todo no con el juego de base con jovas no una vez vuelves lo único que tienes que encontrarte que quizás sea llamativo eso sea ser los monstruos extra no es algo muy chorra por lo que argumentar que esto tiene que existir creo yo como el debate que hubo no me acuerdo en torno a que pero había un juego esto que tenía todo un modo extra no y la gente hablaba del modo extra y al final es como bueno pero el juego que tal no o está bien no lo único que cuenta es que hace este giro en un momento dado un giro mecánico narrativo aquí no me estoy refiriendo a nada en particular no pero es esta idea que me parece que también un poco casada la idea del mundo abierto no la ejecución de un par de ideas interesantes no no excluye la posibilidad de un de un trabajo en conjunto mediocre y no no quiero llamar a sin frente de un juego mediocre porque no lo es es un juego muy elaborado es un juego lleno de pequeños detalles aquí ella es un juego muy muy previsor de lo que estaba por venir pero precisamente por esa falta de coherencia no puedo evitar decir que la implementación pues carece carece de cosas nada que ver bueno la osa fune katana y es buena pero no tanto si te va el estilo de combate a dos armas y quizás sí comentar sol supongo todo estar solos o timon souls o antes de eso 15 film nada no voy a entrar en eso pero ya veréis que lo que me queda por explorar es la zona del centro donde se supone que debería estar la torre del reloj y luego ya me queda la otra parte del antiguo subsuelo que ahora es al techo no mucho pero suficiente como para que me lleve un poco de tiempo he conseguido ese pentagrama es más difícil de lo que parece no venga venga no jolín pesadilla tío todo todo para que al final no lo uses sabes no quería mostrarlo pero se me da muy mal es toda la magia venga venga lo pentagrama del murciélago a saber lo que hará y mi teoría es que hace algo parecido a los hechizos de saften en ronda blog que podría invocar murciélagos 3 bueno pero ya con eso es probado más exploración perruna por aquí y un objeto está por las molestias por las molestias hay mucho de eso aquí y este es el viejo esto es el viejo puño que utilizamos al principio del todo estos eran los malos que lo tenían esta estructura ya es un poco inútil obviamente pero bueno está bien saber que estaba el viejo puño que estaba en la vida 4 veis lo que os decía esto y al menos el pescado está al revés es que no hay mucho que decir sabes esto es recolecta los objetos sube sube los puntitos y llega al final y acaba con el monstruo esto es un mundo abierto modo ubisoft en el extremo es aburrido es repetitivo es no no a lo mejor es interesante cuando lo estás jugando pero a posteriori no tienes nada que decir es esta idea rara que dices para que existen si recordáis por aquí ya estábamos bajando hasta el lugar donde a lucar se encontrará su cubo más escaleras que bajar y más objetos que recolectar con un diamante porque porque no casi me he caído en él en el micro de del sueño uff tengo que tener un poco de cuidado aquí que ya ya me queda poco bueno vamos a explorar esto de aquí no os preocupéis que no vamos a terminar de verlo todo si veis la duración del vídeo es imposible de todas formas pero si si os voy a someter a que lo veáis al menos casi todo y el hacha ha servido para algo aunque solo fuera para demostrar que existía y otro de estos tickets de comida que si no me equivoco el ticket de comida para lo que te sirve es para invocar algunos platos es útil la pregunta ahora es ver si tendremos que luchar también contra la su cubo aquí o si sea otro tipo de malo la respuesta es ni una cosa ni la otra no hay malo aquí así que ahora nos queda explorar otra zona y subir por aquí ya estamos llegando a lo más alto posible y es una pena porque si luego veis en el exterior no refleja hay cambios de colores y cambios de la palestra pero no 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 dan a entender que estás en un castillo flotante es una pena pero ya estamos ya estamos en los últimos 10 minutos en realidad lo que vamos a hacer un poco aquí ya es terminar un poco quizá lo que tenía pensado cuando hice estos estas partes del vídeo era era de dejarlo quizá en el mismo lugar donde nos habíamos quedado la última vez no en plan de estábamos la parte más baja del castillo y ahora estamos en la parte más alta ya está el prisma de maná es una pócima aquí en posteriores entradas tendrá una forma como de objeto mágico y se utiliza creo para recuperar maná más rápido esto esto ya es hacer trampa veis y en realidad yo creo que eso es porque el cuadro no se activa realmente hasta que no has llegado hasta un punto de la cámara en la que sólo se ve una parte del lugar no entonces hasta que no estás ahí cuenta como que estás en el otro mapa creo en el del cuadro me entendéis más o menos lo que quiero decir estos son el tipo de cosas que tienes que saber que puedes nadar con él con el lobo para descubrirlo no y son eso tenemos son cosas que hoy te animan a descubrirlo a su manera no que tampoco está tan mal pero tampoco lo vas a utilizar para otra cosa sabes eso es lo que creo que más me disgusta que al final es como bueno esto no existe por porque haya una visión de que bueno hay una parte que si no si no nadas con el lobo no no llegarás hasta ahora habéis visto su ataque especial qué asco si no si no aprendes si no nadas con el lobo pues no nunca descubrirás esta parte no no hay nada de eso es horrible no sé qué intenté hacer ahí pero todo esto ha servido para alcanzar la fuerza del eco y qué es eso bueno pues habéis visto no que me queda un una una habilidad que descubrir con él con la niebla y luego y luego la que me quedaba con él con el murciélago y básicamente lo que me permite el murciélago es lanzar rayos con el eco como si fuera un arma ya no me hace falta utilizar bolas de fuego y esto también debe la otra cosa no y es que ahora los muchos muchas habilidades antiguas empiezan a volver redundantes luego tenéis aquí al doppelganger de nivel 40 creo que ese es literalmente su nombre esta es imposible que me derrote así pero bueno ahí lo tenéis está bien es como eso y creo que tiene sentido que exista como un monstruo a derrotar aquí como una idea quizá de vale has visto lo fuerte que te has hecho pues imagínate luchar contra una versión de ti mismo que fuese igual de fuerte si tuviera crisa de green pues mira quizá luego tenemos esto que es curioso esta parte porque existe exclusivamente como una broma ya no todos estos pulpos que existen exclusivamente para que no puedas caerte ahí abajo te hacen bastante daño todo hay que decirlo obviamente no no ya no significa nada eso vivimos en un mundo post post moderno y post quizá en por supuesto dejan caer sus y el resultado el premio es la tar blade que fuera de fuera de las armas que puedes encontrar en 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 los monstruos es con diferencia lo más fuerte creo yo bueno ya hemos explorado suficiente del sistema de cuevas ahora vamos a a hacer un último reencuentro no un reencuentro que quizá ya estabais esperando y no no es el reencuentro con gaivón ni con es logra que también está por aquí ahora ya estos estos viejos enemigos que francamente parecían sacados de las tortugas ninja ya ya son meros extras ahora toca encontrarnos con un viejo enemigo no es porque tengo tan pocos corazones en esta sección pero igual y aquí está nos logra haciendo un breve cameo pero ahora ya viene el plata fuerte la lucha contra la muerte inevitable y con sus dagas nada nada ha cambiado y su segunda transformación muy poco espectacular no o sea no no sé es lento es es predecible es la muerte más fácil de derrotar creo yo si este vídeo tiene un nombre es anticlimático no habéis visto ya qué niveles se ha alcanzado ya con los monstruos por eso también ahora son tan tan son tan útiles no bueno yo creo que ya podemos ir cerrando esto lo único que me queda es un poco por explorar pero todo lo demás ya es más de lo mismo el último el siguiente vídeo será el último y ya ya cubriremos el último que nos queda quedaba, que era lo último obligatorio y con eso ya podemos empezar a cerrar esta historia de Castlevania y a hacer un poquitín más de reflexión. Así que nada, hasta la próxima. Si es que realmente se ha acabado esto ya. Bueno, antes que nada, una breve escalada a la última parte ya por explorar. Veis que la música ha recobrado su viejo su viejo tono. Ya no es otra vez lo mismo, para lo que sirve, pero bueno. Sí, pero bueno, nada más que decir, creo yo. Así que nada chicos, nos vemos la próxima vez, espero que no se os haya hecho muy cuesta arriba o que si me he quedado un poco fuera un par de veces no se haya notado demasiado. Hasta entonces, nos vemos.